Hola a todos, a todas. En este vídeo vamos a aprender cómo obtener la contraseña del sistema clave mediante internet. Es importante tener a mano nuestro DNI porque vamos a necesitar algunos datos. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página web de la agencia tributaria. Una vez hemos entrado en la web, en la parte central, entre las opciones de trámite destacado, vamos a elegir clave. Y entre las opciones que nos ofrece ahora vamos a elegir registrarse en clave. Nos va a pedir que introduzcamos el número de DNI. Introducimos el número de DNI y a continuación nos va a pedir que introduzcamos la fecha de validez del DNI. La introducimos y le damos a continuar. Bien, y la siguiente opción en la que tenemos que pinchar una vez pasamos de pantalla es en la de, sí, envíeme una carta de invitación a mi domicilio fiscal. Y este es el modelo de carta que vamos a recibir en casa con nuestro número de DNI arriba identificado y un código de activación en esta parte de aquí de la carta que es lo que vamos a necesitar introducir a continuación. Para ello vamos a entrar en la página web del sistema clave. Vamos a ir a la opción de clave permanente, procedimientos, accede al servicio y vamos a cumplimentar todos los datos que nos pide aquí, que es el número de documento, que puede ser el DNI o el MIE, la dirección de correo electrónico, el código de activación que hemos recibido en la carta y vamos a responder a la pregunta de seguridad que nos indica aquí. Pinchamos en siguiente. ¿Qué es lo siguiente que nos va a pedir? Un código que habremos recibido por SMS en nuestro teléfono móvil. Bien, he pinchado en siguiente y por último solo tenemos que establecer una contraseña que anotaremos aquí y repetiremos en este campo de aquí abajo. Muy importante que leamos la política de contraseñas, las indicaciones que nos establecen aquí para poder crear contraseñas seguras. Es muy importante. En el momento que ya la tengamos anotada tanto aquí como aquí, simplemente le damos a emitir esta opción. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.